Así es, como decía José, el fiscal general Eric Holder fue transportado al hospital MedStar en Washington esta mañana tras sufrir mareos y problemas al respirar. Hora después, a la una de la tarde, fue dado de alta y se encuentra recuperándose en su casa. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que Holder, de 63 años, comenzó a sufrirle los síntomas durante una reunión y como medida de precaución fue transportado al hospital. El presidente Obama fue informado sobre la condición de salud del fiscal.